El vicesecretario del PP, Javier Arenas, pide a los ciudadanos que defiendan la cohesión del país sin exclusiones. Al hilo de lo que dijo el presidente Rajoy ayer, ha dicho que hay que sentirse orgullosos de ser españoles. Por eso ha criticado a independentistas y a la formación Podemos, por querer hacer de España un país como Venezuela. Hay otros, hay otros, que yo nunca cito, que están queriendo convertir a España en la Venezuela de Europa. Que por cierto, tanto al independentismo como a los otros, nosotros les vamos a ganar las próximas elecciones. Vamos a ganar las municipales, las autonómicas y las generales.